Ja, hey, tindin, unison y el taxiste, extra, combinación, buf, crescone, ya, uuuh Rebelde sonido que viene a contar, que no hay que estar enfrentado, hay que despabilar La vida en la ciudad puede ser tólica, en el viento como siempre mucha gente a olvidar Mucho que contar, mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que andar para poder crecer Mucho que contar, mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que andar para poder crecer Otro día más El barrio está que arde, el ánimo es inflamable Así sale por el parlante, si la uno nace la fuerza con doctrina hermano amigo no de amarte Sostando al micrófono, lanzando su ataque Así que herida sonora viene sin disfrace Contra letando de ratas y sus aves rapaces El pobre debe levantarse, ese es mi mensaje Tribulan, estigmatizan, especulan, con su presión al pobre ese sistema estrangula La sociedad enferma parece no tener cura Vamos a quemar todas las jerarquías que usuran Polonia, Chile, Unisón y Estalén Haciendo el manifiesto que la lucha en unidad perdura Enciende una llama por los que no están Enciende una llama por la unidad Rebelde sonido que viene a contar Que no hay que estar sentado, hay que despabigar La vida en la ciudad puede ser tóplica Haciendo el método como siempre mucha gente olvida Crespo sale en Unisón y unificando corazones Llevando el mensaje a todas las naciones Inspirados por la fuerza del Padre Celestial Emitiendo un sonido mistical Trazapar y una creencia espiritual Escucha ya te canta Rayotam Chile y Colombia el fuego viene a soltar Todas estas cosas debes entender Para que tu rumbo no vayas a perder Ellos solo quieren tu destrucción Para de este mundo tomar posesión De mente yo proclamo la revolución Para darle un nuevo giro a mi nación Junto a tres mortales en combinación Soldado de sonido presenta en la canción Yo mi gozo de M.A. Rebelde sonido que viene a contar Que no hay quien está sentado, hay que despabilar La vida en la ciudad puede ser complicada En el gueto como siempre mucha gente olvida Estoy ya cansado de ver como agreden A todos mis hermanos por ser diferentes Por no estar de acuerdo con todas sus leyes Que afectan al pobre y el rico ni la sienten Babilán, Babilán, hoy canto liberación Ya os suelta a mi pueblo de toda esta opresión Bomba y aponte, te mandaré yo hoy Así que abre los ojos hermano mío Este sonido es de revolución No te estoy hablando de destrucción Ya os vino de pura, de pura evolución Es el peor enemigo de los pueblos oprimidos Es el silencio de los ofendidos Habla, despierta, abre tu mente Amor y cultura, con que esposal en simplemente Ya, al maipi Rebe el desonido que viene a contar Que no hay quien está sentado, hay que despabilar La vida en la ciudad puede ser complicada Más en el quieto como siempre, mucha gente a olvidar Rebelde sonido que viene a contar Que no hay quien está sentado, hay quien despabilar La vida en la ciudad puede ser complicada Más en el quieto como siempre, mucha gente a olvidar Más en el quieto como siempre, mucha gente a觉 Que no hay quien está sentado, hay que despibilar No hay quien puede serbabacy La vida en la ciudad puede ser ultimate Que no hay quien está sentado, eagle